Bueno, la verdad es que yo no sé ustedes, pero yo sigo emocionado con la apertura de Ecuador que nos cayó, pero del cielo. O sea, nadie nos esperamos aquel hace aproximadamente dos, tres días y de verdad seguimos de fiesta. Seguimos de fiesta porque yo quiero decirte una cosa a ti que estás escuchando por primera vez esta presentación, este proyecto. Déjame decirte que eres una persona privilegiada porque eres de las primeras personas que van a escuchar este vehículo que transformará la salud y la economía de miles, miles de familias ecuatorianas y me atrevo a decir de millones también. Por supuesto que sí. Hace unos minutos escuchaste grandes maneras de generar ingresos, grandes, siete grandes maneras de generar ingresos. Todos son grandes negocios y a continuación te voy a presentar otro gran negocio dentro de este plan de compensación. De negocio Inmunotech y son los bonos por ascenso y ascenso acelerado del rango. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú escalas, cada vez que tu red va creciendo, vas escalando posiciones, vas escalando rangos. Como explicó nuestro amigo Marco, cada vez que tú asciendes un rango, en este caso el rango plata, la empresa te va a dar un bono adicional a tus patrocinios, a tu bono de desarrollo de negocio, adicional a tus ingresos residuales. Y en ese caso es de trescientos cuarenta dólares divididos en dos meses. Recuerden que al hacerte tú te haces plata con seis mil puntos. Al mes siguiente vuelves a reunir esos seis mil puntos y tienes ciento setenta dólares. Al siguiente mes vuelves a reunir esos seis mil puntos y ya tienes ciento setenta dólares más. En total trescientos cuarenta dólares. Repito, más tu ingreso residual, más tus patrocinios. Después tenemos el bono de oro, el bono por ascenso de oro y por ascenso acelerado de oro. Si tú te haces oro a más tardar en cuatro meses, tú vas a recibir el bono de cuatrocientos veinticinco dólares. Así te hagas en diez meses oro, vas a recibir el bono de cuatrocientos veinticinco dólares o el tiempo que sea. Pero si tú te haces a más tardar en cuatro meses, entonces vas a recibir dos bonos por ascenso acelerado de rango oro, que son dos de cuatrocientos veinticinco, un total de ochocientos cincuenta dólares. Imagínense, amigos, insisto, esto es además de todas las demás formas de generar ingresos. Siguiente rango es el rango diamante. Cuando tú llegues al rango diamante, la empresa al siguiente mes de confirmar tu rango, la empresa te va a dar un bono de dos mil cien dólares. Pero si tú te haces diamante a más tardar en ocho meses, la empresa te va a dar, además de los dos mil cien dólares, dos bonos adicionales de mil dólares cada uno, uno mensual, tres meses de recalificación. En total cuatro mil doscientos dólares por ascender aceleradamente al rango de diamante. Déjenme decirles que es totalmente posible y alcanzable. Hay gente que se ha hecho en un mes diamante. Es increíble. Yo me hice en cuatro meses. Hay gente que se ha hecho en ocho, en doce. Pero es algo totalmente real, alcanzable, que cualquiera puede alcanzar. Solo en el mes de julio fueron más de ochenta diamantes solo en un mes. Imagínense, luego tenemos el rango de diamante ejecutivo. Los bonos de diamante ejecutivo son impresionantes y es que ese no es el negocio más grande. El negocio más grande son los residuales, aunque ese es un negocio enorme. Y luego tenemos que si tú te haces diamante ejecutivo a más tardar en doce meses, tú vas a recibir un total hasta de diecisiete mil dólares divididos en cuatro bonos de cuatro mil doscientos cincuenta dólares uno cada mes. O sea, cada mes durante cuatro meses cuatro mil doscientos cincuenta total diecisiete mil dólares. Luego tenemos el siguiente rango, que es el rango platino, donde puedes generar hasta ochenta y cinco mil dólares adicionales. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, si tú te haces platino a más tardar en veinticuatro meses, tú puedes recibir los bonos que estás viendo en pantalla. Ocho mil quinientos más ocho mil quinientos más diecisiete mil más diecisiete mil. Otro mes vuelves a recalificar el rango platino diecisiete mil. Otra vez vuelves a recalificar el rango platino diecisiete mil. Total ochenta y cinco mil dólares. Además de tener bonos por ascenso y ascenso acelerado de rango tuyos. Siguiente lámina, por favor. Vamos, vas a tener bonos porque tú. Gente, porque tu equipo hacienda de rangos, es decir, por todos lados vas a generar ingresos por donde lo voltees a ver. De verdad se los digo, es impresionante. Por ejemplo, vámonos a partir del rango oro son los ascensos, los bonos para la línea ascendente por las personas de tu equipo que llegan al rango oro. Cuando una persona de tu equipo llega al rango oro, si lo hace igual, aceleradamente en cuatro meses, tú, porque él llegó a oro, vas a recibir cuatrocientos veinte dólares divididos en dos meses. Doscientos diez un mes, doscientos diez el otro, repito, insisto, además de tus ingresos residuales, además de tus patrocinios y todo lo demás. Siguiente rango, el rango diamante acelerado de tu línea descendente, o sea, de tu equipo que llega a diamante, una persona que llega a diamante a tu equipo. A ti te van a dar, bueno, a ti siempre y cuando tengas el mismo rango, porque a quién le van a dar el bono de diamante? Al diamante ascendente, al oro ascendente inmediato, al diamante ascendente inmediato. Así de justo es este plan de compensación. El total de los bonos es de dos mil quinientos cincuenta dólares. Eso dividido en tres meses de ochocientos cincuenta dólares cada uno. Luego tenemos el rango de diamante ejecutivo. La misma, el mismo procedimiento, la misma historia. Si tú, la persona de tu equipo se hace diamante ejecutivo a más tardar en doce meses, tú como diamante ejecutivo ascendente vas a generar cuatro bonos. El primero de dos mil cien dólares el primer mes que tú, la persona llegó a diamante ejecutivo. Luego al siguiente mes mil cuatrocientos. Luego al otro mes mil cuatrocientos. Al siguiente mes mil cuatrocientos. Total seis mil trescientos dólares. Luego tenemos los bonos. Por ascenso acelerado y ascenso de rango de la línea descendente de platino. Bueno, fíjense bien, cuando una persona de tu equipo llega a platino y tú eres platino, a ti te van a dar hasta veintinueve mil setecientos dólares. Eso le llamamos también bono de liderazgo. ¿Por qué? Porque pues con tu liderazgo estás ayudando a tu equipo a llegar a los rangos. Como tu equipo ascendente te va a ayudar a ti a alcanzar los rangos. Entonces aquí tenemos el primer bono de ocho mil quinientos dólares y cuatro bonos más uno mensual de cinco mil trescientos dólares durante cuatro meses consecutivos que te da un total de veintinueve mil setecientos dólares. ¿Qué quiere decir todo esto que les estoy explicando? Que si tú te haces platino a más tardar en veinticuatro meses, tú tienes la posibilidad de solamente con estos bonos de ascenso y ascenso acelerado tuyos y de tu equipo, de generar hasta ciento cuarenta y seis mil dólares. Si escuchaste bien, ciento cuarenta y seis mil dólares en veinticuatro meses. Todo eso, además de las otras seis maneras de generar ingresos. Entonces ya ya se imaginarán por qué el crecimiento tan gigante, tan enorme que está que estamos teniendo en este en esa gran bendición que es el proyecto Inmunotech. Y bueno, para mí a continuación es un gran, pero gran honor presentar a la siguiente persona o a las siguientes personas. Primero que nada, déjenme decirles que estas personas, Bricia, Ángelo, son primero que nada, además de ser mis patrocinadores morales, sí, y con quienes yo arranqué este proyecto y quienes me supieron guiar y todo son mis amigos, son como mis hermanos de verdad, de verdad, de verdad. O sea, ya hay una amistad y una hermandad impresionante. Yo los quiero muchísimo como si fueran mi familia y por eso para mí es un enorme honor presentarlos a continuación, que también han ganado, bueno, ellos han, todos los galardones que existen en la compañía se los han llevado, incluyendo consultor del año nacional, incluyendo también el consultor internacional premio conmemorativo al doctor Gustavo Bonus. Así que recibamos con un fuerte plá, 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 plá virtual a nuestros amigos Bricia y Ángelo Licari. Y solo para finalizar, felicidades Ecuador, felicidades. Inmunotech llegó.